Ahora vamos a conocer el estado de la pandemia en Nicaragua. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con el doctor Leonel Arguello, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien explica el aumento de los contagios y los cambios en las variantes de la COVID-19. Veamos cuál es la valoración profesional del epidemiólogo Leonel Arguello sobre la vacunación de la COVID-19 y el impacto de las amenazas del Ministerio de Salud contra el gremio médico que promueve la prevención de la pandemia. Doctor Arguello, ¿cuál es su evaluación sobre el estado del rebrote de la COVID-19 en Nicaragua? Según el Observatorio Ciudadano, entre mayo y julio murieron 538 personas, pero el Ministerio de Salud solo reconoce 13 en ese mismo periodo, es decir, una persona por semana. Sí, mira, eso es imposible. Hay poquísimos países en el mundo que puedan tener esas cifras. Entonces, definitivamente sigue habiendo tres realidades. La del Ministerio de Salud, que es un subregistro enorme, alrededor de un 92%. La del Observatorio, que aún así la vemos grande, que es 20 veces más que la del Ministerio de Salud en términos de fallecidos, pero sigue siendo todavía cercana, pero alejada de la realidad, tal vez como la mitad de lo que realmente es. Y la verdad es que yo creo que el mejor termómetro de la situación te lo puede decir cualquier persona. Un día estoy hablando con una familia, 50 personas en esa familia habían sido afectadas por la COVID-19 y dos están mal ahorita. O sea, no hay lugar en Nicaragua donde la gente te pueda decir que no ha sido afectada. Pues en cualquier barrio, en cualquier comunidad te das cuenta de ello. Los testimonios que publicó ayer Confidencial, basados en lo que dicen médicos y lo que dicen familiares de pacientes, registran un creciente número de contagios en Managua, en Carazo, en Matagalpa, en Ginoteca. ¿En este momento existe algo parecido a un epicentro de la pandemia o está en distintas partes? Fíjate que está en distintas partes por una sencilla razón. La pandemia se mueve con la gente, el virus no se anda moviendo solito, el virus lo movemos nosotros. Entonces, si uno quiere seguir por dónde está el virus, puede seguir inclusive las rutas económicas, por dónde se mueve la gente, qué es lo que está haciendo. Entonces, en base a eso es que te das cuenta de que está distribuido en diferentes lugares. Lo que pasa es que recordemos también que esta información son voluntarios que pasan al observatorio y entonces el observatorio hace su análisis en base a la información que tiene disponible. Sin embargo, si vos no tienes gente que te puede informar de determinado lugar, obviamente no vas a tener información allí. Lo ideal sería que el Ministerio de Salud dijera públicamente dónde están los casos para crear una alerta y entonces que la gente realmente tome las medidas de prevención, porque si no cree que no está pasando nada. Y no es cierto, pues por todo lado está sucediendo. ¿Hay alguna evidencia de casos asociados a la variante Delta o a otro tipo de variante de la COVID-19? Sí, hay tres elementos. El primero es que antes vos mirabas una persona por familia, ahora ves varias personas por familia. Eso te demuestra que hay más contagiosidad del virus y por lo tanto eso te indica indirectamente que es una variable. Lo otro es que antes la gente se complicaba entre el séptimo y el décimo día, ahora se complican entre el tercero y el quinto día. Eso también es diferente. Entonces eso también te está indicando de que hay una variable. El Nicaragua tiene las posibilidades y yo estoy seguro que ya identificaron la variante, pero no lo han planteado. Y la otra cosa importante también es señalar que lo que pasa al otro lado del mundo también pasa aquí. Y vos estás observando que en Nicaragua estamos teniendo bastantes casos en gente jóvenes y estamos teniendo casos en niños inclusive con las complicaciones que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí es importante decirle a los padres que cualquier niño que haya tenido sintomatología o cualquier niño o niña que no haya tenido sintomatología, pero que estaba cerca de una persona que tuvo la COVID o que tiene la COVID que estén pendiente en un mes a ver si ese niño no presenta diarrea, fiebre, inflamación en los labios, que la lengua se le ponga grande, así con color frambuesa, rosada, porque esos son signos de la inflamación de todos los órganos que se dan un mes después de que el niño haya padecido. Recordemos que un niño el 80% no presenta síntomas. Los adultos apenas un 42% no presentamos síntomas o malestares. ¿Qué impacto está teniendo en esta situación y en el esfuerzo de información y prevención las acciones que ha tomado el gobierno? Por una parte, amenazas de criminalización contra médicos que han sido citados por el Ministerio de Salud, el doctor Miranda, el doctor Cuant y otros. Y por el otro lado, la eliminación de la personería jurídica de decenas de asociaciones médicas o asociaciones que han trabajado por muchos años en la labor de prevención en salud. Sí, yo creo en realidad que el Ministerio de Salud debería llamar a los médicos para felicitarlo, ¿verdad? Y para felicitar a todo el médico que ha estado contribuyendo, porque en realidad, si no es por las asociaciones médicas, si no es por los médicos del sector privado, que tienen más libertad para poder hablar que los del sector público, ni se hubiera logrado, si hubieran menos muertos en Nicaragua, ni se hubiera logrado que mucha gente se vacuna. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros reconozcamos el trabajo que ha hecho el sector salud. Lamentablemente no se han vacunado todavía los trabajadores de salud, y eso es grave, porque el trabajador de salud, primero, está en un ambiente con mucho virus y se puede enfermar más, y segundo, mira por lo menos 50 personas, entonces también se vuelve una fuente de contagio para los demás. En relación a las asociaciones, es una lástima, ¿verdad? Porque las asociaciones siempre complementan el trabajo del gobierno, es imposible. Fíjate que ni los gobiernos desarrollados, que tienen más dinero y todo, no tienen posibilidades de cubrir, ¿verdad? Y las asociaciones tienen esa posibilidad. Obviamente, si se quita la presionería jurídica, eso no va a quitar el hecho de que los médicos y médicas nos sigamos actualizando, porque es un deber y una obligación. Bueno, vos decías que el Ministerio de Salud debería hacer un reconocimiento, pero está ocurriendo lo contrario, es decir, están endureciendo las amenazas. El vicario del Arquidócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés Cantón, decía recientemente en una entrevista que es un crimen negar información a la población sobre la COVID-19, pero es una orden oficial. Mi pregunta es, ¿qué impacto tienen estas amenazas en este momento? Mira, yo creo que lo peor que puede suceder es que vos no le digas a la gente lo que está ocurriendo. Eso es igualito, como que vos no sabés que cruzarte un semáforo en rojo es peligroso y entonces más bien te empujan a que te metas en ese semáforo rojo. Entonces, la aglomeración es lo peor que puedes hacer. O sea, si vos querés realmente ver una medida de salud pública que impacte, es que ya se deberían parar cualquier tipo de aglomeración en el país. Eso es fundamental. Si vos seguís empujando a la gente a que se aglomere, seguís contagiando a la gente. Entonces, ¿qué sentido tiene que tomes las otras medidas de prevención si la principal, que es mantenerte al menos a dos metros de distancia, utilizar la mascarilla, no lo estás haciendo ni en los centros de vacunación? Entonces, yo creo que eso hay que rectificarlo. El hecho de que la gente no conozca lo que está pasando es lo más grave que puede ocurrir, porque uno tiene que conocer cuál es su riesgo. Igualito que si yo voy a pasar por una calle y la gente me dice, no, no pasé por ahí porque ahí asaltan. Yo no paso por ahí, aunque tenga que caminar cuatro cuadras más. Ya me alertaste. Entonces, es obligación del gobierno estar alertando y es obligación también de la población estar pendiente de la situación, ¿verdad? Y tomar las medidas de prevención. Esta epidemia no es un juego. O sea, estamos enfrentando la peor enfermedad en los últimos 100 años. Hay países que van por la quinta ola. La situación es cada vez más compleja. Estas variantes nos están poniendo en un peligro muy serio, porque además, en un momento determinado, estas variantes pueden hacer ineficaces a las vacunas, que hasta ahorita funcionan. Y eso nos pondría en una situación más grave. Entonces, ¿qué esperamos? Y la famosa inmunidad de rebaño que se hablaba, ¿verdad? Eso no existe, no hay manera, porque esta es una enfermedad que si a vos te da tres meses, vas a pasar con anticuerpos, con defensa, que no te va a dar, pero después de tres meses ya te puede repetir. Y si de casualidad, ¿verdad? Te pones en contacto con otra variante. En ese periodo de tres meses que tenés defensa, no tenés defensa contra esa variante. Entonces, ahí es donde estamos viendo todos los problemas. Y si no tomamos las medidas de prevención, es grave. El Comité Científico Multidisciplinario, que ha agrupado médicos de diferentes especialidades científicos, ¿ha sido afectado por estas amenazas? ¿Puede seguir desarrollando su labor como institución, de manera colectiva, como lo estaba haciendo? Bueno, nosotros suspendimos actividades por un asunto de seguridad. Se cerraron las páginas web, se cerraron las líneas de orientación de ayuda a la población gratuita, psicológica y médica, y se cerraron todos los que son las redes de comunicación o los medios sociales que nosotros teníamos. Inclusive cerramos un programa que teníamos en la televisión católica de cuatro días a la semana. Para efecto, pues, de proteger a todo el mundo, creemos que también hay otros medios para que la población se informe. Y los que podamos, vamos a seguir educando y alertando a la población para que la población tome las medidas. Pues, porque si el gobierno no está tomando las medidas que corresponden, la población sí tiene que tomarlas. Aquí no podemos estar esperando, como digo yo, que el Ministerio de Salud vaya a matarte la cucaracha en tu caso de ratón. Eso ya es parte de la higiene que vos tenés que tomar en cuenta. Las medidas que le hemos pedido a la gente son medidas sencillas y básicas de higiene. ¿Cuál es tu evaluación sobre la forma en que se han aplicado los programas de vacunación? Los porcentajes de personas vacunadas hoy en Nicaragua en comparación con el resto de países de Centroamérica, de América Latina. ¿Cómo estamos? ¿Hay información confiable sobre la vacunación? Bueno, la única información que uno puede identificar es la que se pasa a la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, Nicaragua es un tipo de información que tiene el porcentaje más bajo de primera dosis y más bajo de segunda dosis. Hasta que no tengas la segunda dosis, un mes después no vas a estar protegido, ¿verdad? Contra las complicaciones y contra la gravedad de la enfermedad. Además de eso, para darte otros elementos, Nicaragua tiene capacidad como mínimo poner 150.000 dosis de vacunas diarias, porque tiene más de 1.500 unidades de salud. Y te estoy poniendo un trabajador por unidad de salud, pueden tener hasta 10 o 20 trabajadores de salud por unidad por cada centro, ¿verdad? Para poder vacunar. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de vacunar 150.000 diarias y no lo estamos utilizando. Segundo, no hay información a la población. O sea, nosotros hemos convencido a, yo te digo sinceramente, pues en el caso mío, yo creo que por lo menos unas mil personas para que se vacunen. Y esas mil personas convencen a otras personas, ¿verdad? Para que se vacunen, porque no hay una campaña educativa como se ha hecho en Nicaragua durante toda la vida, durante los últimos 40 años, pero es donde a la gente se le informa una serie de cosas. No existe eso. Pues no hay una promoción de la vacunación y es importantísimo. O sea, hay que vacunar, lo dijimos desde el primer momento, a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y la capacidad la tenemos, el asunto de voluntad política, para utilizarla. Hoy se publica en Confidencial testimonio de militantes sandinistas, algunos son trabajadores del Estado, otros no, que dicen que hay un plan de vacunación diferente, paralelo, en el Estado. Una vacunación VIP de personas que son llamadas para decirles, vengan a tal lugar, van a ser llevados a vacunarse independientemente si están en la edad de vacunación o en las categorías que oficialmente está estableciendo el Ministerio de Salud. Es decir, hay un doble estándar de vacunación prioritaria para algunas personas en relación a su militancia política. Fíjate que hay cuatro principios en la ética médica, ¿verdad? Pero me referiría a dos ahorita. Uno, que no hay que hacer daño. Y dos, uno tiene que ser, para decirlo en palabras sencillas, parejo para todo el mundo, ¿verdad? Y que vos le tenés que dar oportunidad. Si vos me decís, ve, Lionel, aquí tengo esta vacuna para vos, ¿verdad? Y te voy a vacunar a vos, pero está vos, digamos, está Carlos Fernando al otro lado, y Carlos Fernando, por decir algo, padece depresión alta, y uno que se le deje a Carlos Fernando porque uno padece con enfermedad crónica. Esa debería ser la lógica, ¿verdad? Entonces, se tienen que priorizar, pero es que no hemos visto que se haya priorizado el sector salud, que es fundamental. O sea, se acaba de morir un médico. Ahorita en León. Otro más. Ya llevamos con este 78 médicos fallecidos. Y sigue falleciendo personal de salud. Eso que sabemos que tenemos en su registro. Entonces, creemos que salud es justicia, salud es equidad. Y equidad significa que el que más lo necesite, hay que darle, ¿verdad? Creo que hay una imagen muy bonita de unos niños que están tratando de ver detrás de una barra, y entonces hay niños de diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo logras la equidad? Al más chaparrito le pones una escalerita más grande. Pero la Organización Panamericana de la Salud ha dicho repetidamente que no hay información confiable de parte de Nicaragua. La pregunta es, ¿por qué la OPS y la OMS no pueden hacer un llamado de alerta para verdaderamente asumir otro tipo de responsabilidades frente a esta crisis sanitaria que hay en el país? Es decir, el mundo está viendo que en Nicaragua se está ocultando la pandemia, que la vacunación se lleva a cabo de manera extremadamente lenta, y que además el gobierno de Nicaragua está realizando una labor de persecución en contra de las personas que quieren prevenir. Y sin embargo, hay una suerte de indolencia o de resignación. Efectivamente, yo creo que ellos pueden presionar más como organismos internacionales, ¿verdad? Porque además no se está cumpliendo con el reglamento sanitario internacional. Y obviamente los países revisan de dónde venís. Pues siempre nosotros dijimos desde el principio, si Nicaragua no cumple las recomendaciones, vamos a quedar como el patito feo. Y si quedas como el patito feo en Centroamérica, entonces más restricciones para viajar, más restricciones de negocios, se afecta también la economía por no decir las cosas como estamos. El problema no es de un muerto a la semana, el problema es mucho más grande. Y si vos no querés aceptar el problema, te pasa exactamente igual que el alcohólico, que se anda cayendo en las calles, pero te dice que no, que él camina recto, que él no está mal. Entonces uno tiene que aceptar la realidad y transformarla. Unos dirán, ¿qué queda muy tarde? Yo creo que no, podemos todavía, estamos a tiempo de salvar vidas, porque recordemos que la mayor parte de la gente que ha muerto, si no todos, eran muertes evitables. Porque si vos no tenés el COVID, no tenés por qué fallecer. No puedes decir, ah, es que se murió porque era viejo. No, no puedes decir, ah, es que se murió porque tenía enfermedades crónicas y se iba a morir. No, porque si no hubiera habido COVID, ni por viejo te morís, ni tampoco te morís por las enfermedades crónicas. Entonces es una muerte evitable. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Nadie debería morir de COVID-19 en Nicaragua. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Y tenemos la capacidad, digo yo, como gobierno, y tenemos la capacidad como sociedad civil. Y hay que seguir luchando para lograr que efectivamente me cuide yo para cuidarte a vos y cuidar a los demás. Pues es la única manera de poder salir adelante. Esta enfermedad nos ha dado, yo nunca he visto, sinceramente, en cuarenta y pico de años de experiencia de medicina y de salud pública, yo en mi vida he visto una enfermedad que te avise con tiempo. Carlos, con meses nos avisa, porque tenemos la suerte de que pase en Europa, de que pase en Estados Unidos. Con meses nos avisa lo que va a venir y es como que estuviéramos sordos y ciegos. No lo escuchamos y no lo vemos. ¿Cómo es posible? Si sabemos. Aquí nomás de Nicaragua, ahí está Costa Rica. Mira, en Costa Rica ya se descubrieron en nicaragüenses variantes delta. Por lo tanto, ya está confirmado. Aunque Nicaragua no lo diga, ya está confirmado que delta en Nicaragua. Bueno, si son nicaragüenses, obviamente tenemos esta situación. Entonces, yo creo que mandas un mensaje muy malo para la economía del país, para poder hacer más negocios y que lo que hay que hacer es rectificar. Pues siempre hay tiempo de rectificar y siempre hay tiempo para salvar vidas. ¿Cómo se explica entonces, en tu opinión, la indolencia oficial, la negación? ¿Es cierto que existe ese plan de vacuna paralelo para los que son partidarios del gobierno? Pero, por otro lado, entre las víctimas han habido miles de partidarios del Frente Sandinista, de alto nivel incluso de representación política, en la policía, en los diferentes estados del propio gobierno. Sí, yo creo que la única manera es quitarse los anteojos de esa visión partidaria, política, que se tiene sobre la enfermedad. Esto es una enfermedad que no respeta. No respeta sexo, no respeta edad, no respeta ideología, no respeta partidos políticos, no respeta nacionalidad. Yo creo que lo importante es quitarse esos anteojos, ver los otros, usar los anteojos de la realidad, y entonces tomar el toro por los cuernos y comenzar a hacer cosas. O sea, que estoy seguro que todos y todas los trabajadores de salud y la población vamos a estar todos en función de lograr cómo disminuimos el riesgo de adquirir la COVID-19. Pero para eso falta, como te diría yo, la voluntad política, falta quitarse esos anteojos, hay que quitarse la neblina para ver la realidad, porque a final de cuentas hay responsables, los responsables de la salud y los responsables de la muerte, es el gobierno, en primera instancia. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. ¡Gracias!